Yo tengo a malo un riñón y también tengo a lumbago Pero si no me da cita el especialista, ¿yo ahora qué hago? Pero si no me da cita el especialista, ¿yo ahora qué hago? Ven que está colapsado, no me judas, vaya engaño Con tanta lista de espera me darán hora dentro de un año Con tanta lista de espera me darán hora dentro de un año Será morro cotudo que tenga que pagarme Otro tratamiento que me den por lo privado Porque entre que espero a que me toque la casca Me dicen que hay que esperar o que la cama me meta Que las urgencias no acudan, que hay mucha gente y que se les peta Será morro cotudo que tenga que pagarme Otro tratamiento que me den por lo privado Porque entre que espero a que me toque la casca Será morro cotudo que tenga que pagarme Otro tratamiento que tenga que pagarme Otro tratamiento que me den por lo privado Es un cachondeo y yo me siento estafado ¡Estafado!